Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Vecinos de Montepinar donde de nuevo se la vamos a dedicar a un personaje de la que se avecina, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Vecinos de Montepinar donde, como siempre, se la vamos a dedicar a un personaje de la que se avecina. Bueno, continuamos con esta sección semana tras semana. Ya sabéis que esta sección normalmente se emite los miércoles, pero habrá semanas que se va a emitir los martes debido, en este caso, a la entrega fija de actualidad la que se avecina, que son los martes, pero si alguna semana, por algún casual, no os la puedo traer en martes se sustituirá por Vecinos de Montepinar. Así que no os preocupéis porque la semana que no la tengáis la sección los miércoles, la vais a tener en martes. Así que igualmente vais a poder seguir disfrutando de ella, siempre y cuando sigáis dándole muchísimo cariño con vuestras visitas y con vuestros likes. En esta ocasión, la entrega se la vamos a dedicar al personaje de Javi, de Javier Maroto, y habéis sido vosotros los que habéis elegido que hablemos de este personaje, concretamente con vuestros votos en la encuesta que os dejamos en la parte superior del vídeo, concretamente del vídeo de la semana pasada. Le habéis dado, la verdad, muchísimo cariño al personaje de Javi y por eso se la vamos a dedicar. Ya tenéis disponible en la parte superior de este vídeo la encuesta donde podéis votar entre cinco personajes cuál es vuestro favorito para que hablemos de él en la próxima entrega de Vecinos de Montepinar. Pero bueno, no hace falta que vayáis directamente ya a la encuesta. Vamos a hablar primero del personaje de Javi, vamos a ver sus frases, sus gustos, sus manías, un poco qué es lo que prefiere, etc. Después voy a dar mi opinión personal sobre la evolución que ha dado del personaje, algunas de sus tramas más importantes y después, pues bueno, si nos centraremos en esos personajes de los cuales ya podéis votar para la próxima entrega de Vecinos de Montepinar. Pero comenzamos con Javier Maroto. ¿Sus apodos? Bueno, pues el pelocho, gordi... ¿Como profesión? Bueno, es programador informático, aunque actualmente está en paro, su vida. Javi es un calzonazos que lo hace todo por Lola, su mujer. Le gustaría tener la casa solo para ellos, pero últimamente también con Fermín Trujillo, su suegro reaparecido. Así es imposible que las cosas se calmen. Menos mal que el bar Max & Henry no le falla y siempre tiene a los leones para apoyarlo. Porque al mente fría ya no, aunque más le hubiese valido alguna vez no hacer ni caso de sus consejos. Ahora solo tiene una obsesión, mantener a Lola a su lado. Y si las cosas fallan, ¿un café? ¿Por la noche? Se libra de su suegro, Fermín, mandándola a vivir con Vicente. Pero ahora sufre las quejas de Doña Fina. Entre sus gustos, bueno, a ver, tiene buenas intenciones, pero los leones del bar siempre lo lían con un absurdo plan. Haría cualquier cosa por Lola. Entre sus odios, no le gusta la nueva faceta actriz de Lola, pero está dispuesto a meterse en su mundo para reconquistarla. Lo ha conseguido, pero tiene que mantenerla a su lado y como no lo consigue. Entre sus frases, huevón, huevón, huevón y café. Bueno, el personaje de Javi, al igual que muchos otros personajes de la que se avecina, yo creo que ha evolucionado mucho desde su primera aparición en la primera temporada. Yo creo que a Javi se le veía un personaje muy tranquilo. Un personaje que estaba como muy centrado en su casa, en su mujer, en llevar las cosas tranquilamente. Pero yo creo que un poco se empezó a desatar su nueva personalidad desde el momento en el que Estela Reynolds llegó a Mirador de Montepinar. Concretamente a partir de la tercera temporada. Después sufrió, en este caso, el abandono de Lola. Bueno, el abandono se fue a trabajar a Miami. Después tuvo en esta ocasión cuando vino Fermín, también Estela. Yo creo que el personaje de Javi ha pasado por mucho. Ha intentado llevar una vida normal, ha intentado tener éxito en el trabajo. Pero por unas cosas u otras, finalmente, no lo ha conseguido. Actualmente, tal y como vemos del personaje de Javi, al menos antes del cuarto capítulo de la undécima temporada de la que se avecina, el personaje está en paro. Está intentando sacar adelante su casa con su mujer y su hija. Pero, por una parte o por otra, de momento, no lo está consiguiendo al 100%. Sí que es verdad que, por supuesto, tiene una crisis con Lola. Primero tuvieron una crisis que estuvieron a punto de romper varias veces. Después con el tema de los padres. Y ahora un poco como que tiene una crisis de que se aburran un poco el uno con el otro. Veremos cómo van a solucionar eso. Pero, al menos, creo que desde el primer capítulo de la serie hasta el último que hemos visto de la undécima temporada, creo que el personaje de Javi ha evolucionado mucho. También ha tenido varias tramas amorosas, aparte de Lola. A pesar de estar casado con Lola durante las 11 temporadas, que de momento ha estado en la que se avecina, ha tenido otro tipo de romance. Sí que es verdad que uno de sus romances más sonados fue el de Raquel. Durante la quinta temporada no llegaron a acostarse, pero sí que estuvieron a punto de fugarse de Mirador de Monteminar directamente los dos. Pero bueno, Lola les pilló y finalmente decidió quedarse con Lola. Al principio de la sexta temporada Raquel estaba un poquito resentida con él, pero finalmente ahora le ve, le saluda y no hay ningún tipo de problema. El segundo romance que tuvo Javi directamente en la comunidad fue el de Judith. Muy parecido al de Raquel, la trama como que se repitió un poco con respecto a la primera, hay que decirlo. En la primera, Lola estaba grabando en Miami y Raquel tuvo ese romance con Javi. Y en la segunda, Lola estaba en las FARC y Judith aprovechó para intentar ligarse a Javi. Una trama muy parecida, que bueno, no terminó de la misma manera. Pero sí que es verdad que son los dos únicos romances de momento que ha tenido Javi en la que se avecina. Aparte, por supuesto, del personaje de su mujer, del personaje de Lola. A mí al menos creo que me gustó más la de Raquel. Se veía como más natural la de Judith, yo creo que fue un poquito forzada. Pero al menos yo creo que estuvieron ambas bastante bien. Y bueno chicos, como ya sabéis, si os informamos directamente aquí en el canal, esta undécima temporada que actualmente se está emitiendo de la que se avecina, es la última en la que el actor que interpreta Javi, Antonio Pagudo, aparecerá en la serie. No sabemos exactamente cuál va a ser el final del personaje de Javi, porque no sabemos si el actor lo comunicó antes de finalizar el rodaje de la undécima temporada o a posteriori. En caso de que fuese antes de finalizar el rodaje veríamos el final del personaje de Javi en el último capítulo de esta undécima temporada, si es a posteriori tendríamos que esperar al primer capítulo de la duodécima temporada para averiguarlo. Hay muchísimos rumores sobre cómo va a finalizar en este caso el personaje de Javi. Hay muchos que dicen que este nuevo personaje que va a entrar en la undécima temporada, interpretado por María Herbás, que va a ser como una relación de tres entre él, ella y Lola. Al principio hay mucha gente que dice que Javi se va a quedar con ese nuevo personaje, se va a fugar, va a dejar a Lola directamente con la niña. Aunque sí que es verdad que yo a Javi no le veo abandonando a su hija del todo. Yo creo que a Javi no ocurrirá a lo mejor como el personaje de Judith. Yo creo que sí que se le mencionará en algún momento o no, puede ser. Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir con el personaje de Javi. Yo al menos tengo muchísima curiosidad por averiguarlo y bueno, todavía nos queda mucho para poder averiguarlo. Poco más o menos, menos de diez semanas para averiguarlo si no hay parón de la undécima temporada de la que se avecina o hasta el año que viene por lo menos para ver la duodécima y saberlo. Y bueno chicos, hasta aquí esta entrega de Vecinos de Montepinar donde hemos hablado del personaje de Javi. Pero por supuesto ya puedes votar en la encuesta que os dejamos en la parte superior sobre qué personaje quieres que hablemos en la próxima entrega de Vecinos de Montepinar que se estrenará la semana que viene o el martes o el miércoles. Estad atentos al canal estando suscritos y dándole a la campanita para que no os perdáis en el momento en el que se estrene esa nueva entrega de Vecinos de Montepinar. Y hablaremos del personaje de Enrique, de Violeta, de Araceli, de Lola o de Rebeca. De uno de sus cinco personajes, hablaremos la semana que viene. Por supuesto hablaremos del personaje más votado en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Me gustaría mucho que me deséis vuestra opinión sobre el personaje de Javi. Yo os he dado mi opinión, sus gustos, sus frases, su evolución. También por supuesto cómo creo que va a finalizar su personaje en la undécima temporada. Pero creo, me gustaría saber de verdad qué opináis vosotros sobre este mítico personaje. Porque yo creo que es un personaje mítico, ha aparecido en prácticamente todos los capítulos de la que se avecina. Y me gustaría que me diéseis vuestra opinión. ¿Cómo? Pues justamente debajo del vídeo, directamente en comentarios, me podéis dejar directamente esa opinión. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.